El director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Segarra, confirmó que en México hasta este miércoles se tienen registrados 40.186 casos acumulados de COVID-19 y 4.220 defunciones. La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular, Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal. Una enfermera del Hospital General Regional número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco tomó la iniciativa de cantar a los pacientes con COVID-19 para calmar su miedo, ansiedad y depresión. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el fin de semana llegará a México el onceavo cargamento con insumos médicos desde China, el cual traerá 300.000 pruebas para COVID-19. En el mundo, 294.879 personas han muerto debido a la enfermedad COVID-19 a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y se han confirmado 4.315.679 infectados hasta hoy según el balance de la Universidad Johns Hopkins. Texas superó los 1.000 nuevos casos diarios de COVID-19 por quinto día consecutivo, tras la reapertura del estado ocurrida el 1 de mayo por orden del gobernador Greg Abbott. La Organización Mundial de la Salud informó que durante la segunda semana de mayo, los contagios confirmados de SARS-CoV-2 en el continente americano superaron la cifra de 1.074.000, mientras que ya hay más de 100.000 fallecimientos relacionados con el COVID-19, lo cual configura una propagación rápida en la región. La Organización Médicos Sin Fronteras pronosticó que, ante el crecimiento de los casos en países como Brasil, Ecuador y Perú, América Latina podría ser el nuevo centro mundial de la pandemia. Notimex. Comunicación global.